Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para disponer de la Fuerza Armada permanentemente y ésta lleve a cabo tareas de seguridad pública. ¿Qué es lo que quiere decir y por qué esta mañana ha generado tanta polémica y por qué se ha convertido en un tema de discusión en distintos foros, tanto en medios de comunicación como analistas, como especialistas y en las redes sociales? Vamos a tratar de alejarnos un poco de la corriente que hay ahora mismo del pleito, si me permiten el término. Hay toda una revuelta en redes sociales acusándose unos a otros sobre lo que esto quiere decir. Y bueno, pues hay una interpretación, y lo voy a subrayar, hay una interpretación de que los términos en los que se publicó este decreto esta mañana o que aparece publicado para que entre en vigor mañana 12 de mayo es una especie de gol o una especie de jugada no esperada por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a lo que se aprobó el año pasado en el marco de la creación de la Guardia Nacional. ¿Qué quiere decir para entenderlo de una manera clara y directa lo que se publicó esta mañana en el Diario Oficial de la Federación? Bueno, quiere decir que a partir de mañana 12 de mayo queda facultado el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México para sumarse de manera abierta y legalmente reconocida y legalmente reconocida por el gobierno a apoyar las acciones de la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública durante el tiempo en que dicha institución policial, o sea, la Guardia Nacional, desarrolla su estructura, capacidades e implantación, implementación territorial sin que dicha participación exceda de cinco años. Recordemos que la creación de la Guardia Nacional tiene justamente esta fecha de caducidad, digamos, ¿no? Cinco años desde su fecha de creación. Ahora se incorpora formalmente el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, lo cual ha sido calificado en algunos foros de análisis como la abierta militarización de las actividades de seguridad en el país, algo que el presidente López Obrador en tiempos de campaña no solamente habría dicho que nunca lo haría, sino que además exigía que el Ejército regresara a los cuarteles, pero en la práctica se ha convertido todo lo contrario. Esta crítica se confronta contra la otra crítica que hay respecto a que el gobierno no está dando los resultados esperados en materia de combate a la delincuencia y ésta sigue creciendo peligrosamente. El decreto establece que en el apoyo, en el desempeño de las tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada Permanente se va a regir en todo momento con la estricta observancia y respeto a los derechos humanos en términos del artículo primero de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y se observará la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y demás ordenamientos en la materia. Recordemos, amigos y amigas en el país, que otra de las grandes discusiones cuando se creó el año pasado la Guardia Nacional fue justamente esta limitante todo el tiempo expresada por el propio presidente de la República en el sentido de que la Guardia Nacional debe tener extremo cuidado de hacer uso excesivo de la fuerza y lo que ello signifique ante la complejidad de las funciones que hace la Guardia Nacional el reto que implica enfrentar a los grupos delincuenciales que están en algunos casos tan armados o mejor armados que la propia Guardia Nacional pero ésta, esta fuerza de nueva creación no tiene permiso, digamos, para abrir fuego indiscriminadamente. Tienen que guardar toda la prudencia necesaria antes de hacerlo. Así que, pues, este tema está hoy en la polémica nuevamente porque la pregunta es, ¿de dónde salió esta redacción? ¿Quién lo autorizó? El gobierno federal en este momento, o hasta este momento, hasta hace un par de horas por lo menos, no había fijado postura respecto a algo que se entiende. El gobierno federal lo da ya por autorizado desde el año pasado en materia de la creación de la Guardia Nacional o bien dentro de las facultades que tiene el presidente de la República para, en el marco de la modificación que se hizo a la Constitución, poder tomar este tipo de determinaciones. Otra explicación que hay del por qué se tomó esta decisión, de por qué el presidente decide ahora, no solamente son los datos estadísticos que vienen a pesar de la pandemia hablándonos de que la delincuencia, los homicidios dolosos con violencia siguen creciendo peligrosamente en todo el territorio nacional, es esta otra necesidad de aumentar la presencia policiaca y la presencia de seguridad del gobierno federal en distintas zonas del país en el marco de la configuración de una crisis económica inevitable, no aceptada del todo por el gobierno, pero inevitable, y que comienza a tener tintes peligrosos de llamados constantes a través de las redes sociales de llevar a cabo saqueos y vandalizar en algunas zonas del país, principalmente se ha dado aquí en la Ciudad de México y en la zona conurbada. Estos serían los elementos que se presume han llevado al Ejecutivo a lanzar este decreto para incorporar, reforzar a la Guardia Nacional con el Ejército y la Marina, no haciendo labores cualquiera, eso quería decir que vamos a ver, además de patrullar a la Guardia Nacional, podríamos ver patrullar a una tanqueta del Ejército o una tanqueta de la Marina, dependiendo la zona en la que opere, con toda normalidad, porque este decreto es justamente lo que autoriza. Así que queda para la polémica, para el análisis, y seguramente va a dar mucho de qué hablar este polémico tema de sí o no a la abierta incorporación del Ejército y la Marina en funciones de seguridad.